¡Qué bonito es estar con ustedes, maldita sea! Ya estoy harto, ya estoy harto de ir al crisol, wey, ajá. Tanto que me he rendido, perras. Me rendí muy fácil, maldita sea. ¡Qué! No, en realidad no. En lugar de usar Sholdy, vamos a usar esa cosa. Porque ya creo que sería una exageración, ¿verdad? Si usara carga con hombro. Pues sí, wey, no mames. Pero bueno, el punto, maldita sea. Hoy vamos a usar lo más bajo de lo más bajo mientras se trate de un titán. Si hubiéramos usado Sholdy, pero es que me da huevo usar Sholdy, la verdad. Si tengo escopeta, ¿para qué tengo Sholdy? ¿Va a sí? ¡Demonios, Gab! ¡Eres realmente un genio! Entonces, hoy vamos a ser un titán. Y como todo titán, vamos a traer una maldita escopeta, obviamente. ¿Y qué mejor escopeta que esta? La mentira de Fairwinter. Además de eso, vamos a utilizar suros. ¡Maldita sea! ¡Ya basta, Freezer! Bueno, el punto es que vamos a estar usando régimen suros. Vamos a estar usando una escopeta. Me puse Wendigo porque nunca la había utilizado en el crisol. Me acabo de sacar, wey. Nunca la usé. Pero no me importa. Y se callan. Y, de hecho, esta armadura se ve que no es la mejor, la verdad. Pero es la única que tengo para arco. Así que se callan, maldita sea. ¡1012, wey! De poder. 1020 es lo máximo que tengo. Y esa sí la uso seguido. Esa sí es año 8. Va a ser un buen cierre de año. 2020, bitch. No todo está perdido, venga. El 2020 tiene que ser un buen año. Así que gracias, papus. Porque, pues, ya les había dicho, dudes. Sin ustedes, este canal no sería nada. Y cada que le dan me gusta, cada que comentan, cada que interactúan, de alguna manera, me ayuda a que se comparta un poquito más, papus. Y, en serio, en serio, ustedes hacen mucha diferencia. Cada uno de ustedes hace una diferencia increíble, papus. Ya saben que los sábados estamos en vivo para, pues, poder conocerlos un poquito más, maldición. Estamos en vivo, pues, sábados en la tarde. Lo malo es que, pues, como estoy contando datos, tengo que estar estrictamente una hora y ya darle calmado. Porque, pues, después no me acabo los datos, vea, de toda la familia y, pues, no mames. Los invito, papus. Los invito, de verdad. Es una experiencia bien, bien genial. Y, principalmente, gracias. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo y por todo lo que hacen por el canal, papus. Muchas gracias. ¡Los amo, maldición! ¡Oh, qué bonito! Hace tanto que no uso suros, pero tanto, tanto tiempo. No, 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 no. ¿Por qué estoy capturando? Esto es control. A ver, necesito acostumbrarme porque hace tanto tiempo que no jugaba al Titán. Que no sé qué pedo conmigo. ¡Ay, güey! Ese temp. Está cabrón. Mira, van a salir por allá. ¡Ay, güey! Está bien ruidosa esta madre. ¡Bye! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, perro! Me siento tan inútil cuando no traigo un sniper. ¿En serio? A ver, ya me la debías, cabrón. ¡Buena, papus! Gracias, 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 gracias. ¡Ay, si no me hubieran ayudado, estaría súper empinado! ¡Mira, Rimo! Si no me hubieran ayudado, estaría bien empinado. ¡Uh! Ya sale este güey por aquí. Vamos por acá. ¡Oh! ¡No manches! Bueno, a ver. Ahora tenemos... Muy bien. ¡Ay, es que quería hacer otro melee, hombre! ¡Buena, Rude! Ahora, allá. Muy bien. Te quitaste muy, muy tarde de ahí, paps. ¿Por qué me tardé tanto en apuntarle, ve? Ok. Porque acaban de empezar a hacer... Spawn, mira. Aquí. ¡Oh, no! Muy bien. ¡Oh! ¡Ay, no te vi! Aquí lo matamos al perro, dije. Toma, muy bien. Tenía que ir por ese güey, Axe. O al menos matarlos a todos ahí. ¡Oh, pendejo! ¡Oh, pendejo! No, no, no es este güey. ¿Dónde está güey? Muy bien. A ver... Hay que ir para allá. Mira, tú ve allá. Yo te pongo hasta aquí. Bueno, a ver, vamos a atacarlo por allá. Para que se asuste el meko. Muy bien, papu. Tú ve a usar tu super meko. Corle. Corle. ¡Oblígame, perro! Corle. Hay que tener cuidado al super tocarme, ¿sí? ¡Ah, qué buena luz! Ahora van a salir por allá. Muy bien. Ahora van a salir aquí. ¡Ah, pinche imbécil! ¡No! ¡Oh! No sabía que tenía esta cantidad de núcleos de mejora. ¡No, manche! Me corté mucho una uña, güey. Traía un curita anoche. Y me duele, güey. ¿Por qué siempre voy a atacar? Porque es donde se hacen los madrazos, paps. ¿Cómo no atacar en la primera zona en la que se hacen los madrazos? Oye, no he atinado ni una sola maldita... ¡Ay, vámonos de ahí! No he atinado ni una sola maldita cosa de estas. ¿Cómo se llama? Una granada, güey. ¡Ay! ¡Ah, bueno, se murió! Oye, ¿cómo me mató si estaba en el aire? Señor Guanajuato, ¿podría explicarme eso, por favor? Acá. Ok. Ahora vamos aquí. ¡Toma! ¡Oh! ¡Híjole, me quedé ahí! Le hubiera dado con la escopeta a la pinche idiota. Quiero aventar una granada. ¡Qué sirva, maldita sea! ¿Dónde están? A ver, cabrón. Ya te vi, perro. Toma. Ahora, por este, güey. ¡Toma! ¡Apido, vamos, cubre ese, güey! ¡Toma! ¡Maldita sea! ¡Ah, perro! ¡Esa no te la esperabas, infeliz! ¡Vamos, vamos! ¡Maldita sea! ¡Esa tampoco yo me la esperaba, maldición! Muy bien. ¡Esa no debía haber sido baja, yo digo! ¡Dúdense, cabrón! ¡No estás viendo! Muy bien, creo que por ahí va a salir el super. Y ya no tiene super. Bueno, se murió. Oye, mata bien rápido, pinche. ¡Zuro es pedorro! ¡Maldita sea! ¡Oh, muy bien! ¡En las nérgases! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. No sé cuántas veces tuve que matarlo. ¿Dónde van a salir? ¡Ay, pinche, Guanajuato! Ok, aquí vamos a poner esto porque van a venir a atacarme, ya sé. ¿Ves? ¡Pendejo! ¡Felipe Ferragón! Pues nos está yendo muy mal, la verdad. Soy una vergüenza, sí, 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 completamente. No me importa. Aparte, jugamos contra Felipe Ferragomeñor. ¿Qué tal que si voy y le digo, eh? Mi madre, verga, lo que tú hagas. ¿Qué tal si nos vamos a la vía? Y en la vía yo le tiro de piquetes, güey. ¿Y qué? ¿Él se los esquive? ¡Sas, as, as! ¿Ya podrías dejar de tus estupideces? ¡No! ¡No! No puedo dejar de mis estupideces. De eso vivo. Bueno, vamos a proteger el territorio. Hijos de su pin... Prefiero defender la zona así que mis teammates capturen a gusto, papacito. ¡Ah! A estar capturando y esperándome ahí. ¡Ah, perro infeliz! ¡No la viste venir! Yo tampoco, la verdad. Me empecé a disparar solo por azar. Bueno, aquí les voy a poner esto, papas. Ok, me van a salir por allá. Muy bien. Güey, me tardé tanto en atinarle a ese güey. Que no mames. Ahora por acá. ¡Buena, dudes! ¡Muy buena! Ahora, ahí en medio salen. ¡Híjole! Mis teammates son la mera pilinqui. Ok, muy bien. ¡Híjole, dudes! ¡No manches! Zuros está bien puerca. ¡Maldita sea! Aquí está arriba el vato. ¡Pinche meco! Oye, no, 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 no. Zuros está bien cabrón. Me siento muy pesado y siento que no puedo atacar tan rápido como yo quisiera. ¡Oh! ¡Ay! Ay, bueno, al menos le di a alguien con esa granada. Lo que pasa es que este mes me asustó. ¡Hijo de tu madre! Y no mames. Creo que aquí es una buena opción para usar mi super. Creo que no. Una B. ¡Buena, dudes! Ahora van a salir por acá. ¡No, ven! ¡Ah, perro! Ahora aquí, hijo de su madre Muy bien, por aquí, mira Muy bien Híjole, ¿por qué me quiten mi cosa esta? Eh, pues vale más Ay, este güey Ok, ahora ya arriba, papus Ah, chingadas Qué molesto ese güey, ¿verdad que sí? Si le di algo ahí con la granada de acá, qué onda Bueno, a ver, van a salir ahí Mala elección, mi amigo Oh, perro Muy mala elección, papus De verdad, muy mala elección Estúpido Oye, Tsurosa está bien mamona Toma las olas Ok, vamos a... Solo porque me lo ordenó Papi Chax Hasta molesto eres para tus teammates Cuando eres titán con su grosaxi Oh, mami, qué acto Ah, ok Híjole, bueno Ay, güey Mira, muy bien, nos matamos a ambos Aquí va a salir alguien Ok Ah, duf Muy bien, híjole Cuidado ya, papus Muchos escopeteros Aquí siguen esos vatos Muy bien Van a salir por allá, mira Muy bien Ok, ah, mira Están por aquí abajo Por aquí arriba Muy bien Está bien, papus Ahora vienen acá atrás Ah, buena A ver Ahora vamos aquí Muy bien Ay, es que estos vatos Bueno, a ver, vamos por acá entonces Muy bien Ahora aquí Con este güey Que nos iba a agarrar Desde el principio, ¿verdad? Ah, bueno, está bien Don't you worry about it Ah Es de... Ay, es que sí nos dio con Jotun Pero tiene un chorro de lab Mira, van a salir por aquí Toma, perro Uy, güey Ok Ah, changos Malditos monos Che, Oliver Esto es bien meco Muy bien Ahora, allá Ok Oh, están aquí atrás No mames Buena Híjole, ese güey Tiene mucho labio Ven Buena Ven Pi No mate a nadie Está bien, güey Soy mejor sin Maldito super Maldita sea Los odio a todos Infelices Y es que en realidad Pues todos huyen, güey Cuando te ven con esta cosa Mira, aquí viene alguien Por acá Hijo de tu Pink Floyd Muy bien Ahora ya vamos Muy bien Changos vienen atrás Muy bien Ese güey tiene sentinela ¿Para qué lo ataco? ¿Verdad? Ay, no Híjole Es que es ese güey Vente al chori No manches Vamos a agarrar a este güey Buena papús Muy buena Buena ¿Bajas con suros? Puta, tirasco Ellas son tu vida Vamos por B B es mi vida Ahora vamos a capturar a ¿Dónde están? Ok Bueno, mira Granaduki ¿Para qué se dukin? Buena papús Buena Buena Gracias por salir Papús Ah, maldición Bueno, se murió Ay, güey Es que si Me quedo mucho rato ahí Me van a dar de otro lado Y me voy a morir Muy rápido Muy fácil Está bien fácil usar suros Van a salir por allá Con una escopeta Agachados Ahora van a salir Creo que por acá Dock, ten cuidado Muy bien Oh, qué bonita barricada Super útil No puedo creer lo útil Imbécil ¿Te crees muy gracioso? Aquí vamos a usar Super Singies Oh no Gracias por saltar ahí papás Llega, llega Pecador Llega, ye ¡Llega, ye! ¡Llega, ye! ¡Llega, ye! Y paus Super mamaste Super rápido Híjole, no hombre Esta cosa está Super mamoncísima En serio Se me acabó el amo No puede ser Buenas, a ver si cae amo No mames No me cayó amo Put Muy bien Vámonos, vámonos Ah, eh, ¿cómo que? Ah, ya sé por qué no se murieron Aquí creo que podemos usar una Granaduki Mira Ahí De nada sirvió, voy a dar la Granaduki Pedarra Mira, aquí vas a agarrar a este wey No, ven No había visto a este meco Tú va Ahora vamos acá Ah, es que es este wey que está agachado Aquí, este, es este pinche inútil Toma Imbécil Creo que va a estar empezada Es que no sé ni qué pedo, wey No sé ni dónde vivo Ni sé ni qué pedo Mira Oh Solo vi Solo vi un arma dorada Solo vi la No, cuidado ya, cuidado ya Ay, aquel pendejo Sabredud Está casi muerto Ah, bueno, se murió But Muy bien ¿Dónde? ¿Quién me disparó? Güey, qué pedo ¿En dónde están, perros? Hmm Con que con Jotun You son of a bitch ¿En dónde están estos weyes? Es que hay un sujeto acá Disparando a lo lejos Pero no sé qué extrae Buena duda Ay, güey Bueno, mira Se puso chido el final Pero, pues Nomás el final, ¿verdad? ¿Dónde está el bitch? ¡Muere! ¡Muere, maldición! ¡Ven! ¡Maldición! Con malditas todo Ah, me empujaste You son of a bitch Bueno, muy bien allá Ahora aquí Muy bien Ahora aquí Hijo de tu madre Quítate Muy bien Oye, le di en la cabeza ¿Qué onda? Bueno, a ver Siento que Que no me puedo correr No sé Bueno, muy bien Ahora Aquí Vamos por acá Aquí Muy bien Ese güey Qué raído Ay, cómo es posible Que no lo vean Cabrones Bueno, aquí salen Ah, changos Malditos monos Oh, neta Me hicieron spawn aquí Muere Maldita sea Spicy No mames No mames Ah, pendejo Ah, bueno Muy bien Mientras haya matado Ese güey dos veces Está bien ¿Qué? ¿Por qué, bungee? ¿Por qué tengo que cargar Ese tipo de adefesios? Muy bien Papus Muy bien Y ya mamamos No Hombre güey Es que Híjole Es que mis teammates Neta No mames ¿Qué les pareció? ¿Verdad que este chidillo? Está bien fácil de usar No manches Ya sé por qué Todo el mundo Usa todo esto Mientras que está bien Bien sencillo de usar Me dan asco Me imagino Si hubiera traído Mi carga del hombro O algo así El pinche Y esta cosa Híjole Debería estar bien puerco Pero pues No queríamos estar tan Tan mamonamente Opis ¿Verdad que no? O bueno Probablemente algún día Bueno papus Espero que les haya gustado El video A mí ciertamente Me gustó muchísimo Hasta para ustedes Y pues espero Que tengan un excelente día También espero Verlos muy pronto Cuídense mucho Bye